No puntualmente a la cobertura de la inundación, pero sí yo podría decirte que fue... Yo mucho tiempo después tuve la oportunidad de entrevistar a la mamá y al papá de la niña que falleció, de uno de los tres fallecidos que tuvimos. Y sinceramente fue el relato de esa madre sobre lo que vivió esa tarde cuando intentó rescatar a su niña. Esa crónica que ella realiza en una entrevista en profundidad muy íntima, muy profunda, a mí me marcó muchísimo. Te diría que fue, no sé si la más dura, pero fue una de las entrevistas que periodísticamente me marcó. Así que sí, no la cobertura del primer día, como ya te digo, porque bueno, lo viví más desde lo personal, pero a nivel periodístico, la entrevista a la madre de la niña fallecida, víctima de la inundación, fue, sí, uno de los trabajos periodísticos que más me marcó.